Bueno, usted ya lo sabe, dos regiones de Chile comenzaron hoy su desconfinamiento. ¿Cuáles son y en qué consiste este plan? Ramón Ulloa nos explica. Después de meses con restricciones en todo el país, hemos visto cómo las regiones de los ríos y Aysén han comenzado hoy su etapa de desconfinamiento. ¿Cuáles son las razones que se dan para hacerlo allí y no en otros lugares? Veamos. De acuerdo con el último informe epidemiológico, estas dos regiones tienen las menores tasas de incidencia de casos activos de personas contagiadas por coronavirus en el país. Como se ve en el caso de los ríos, es de 17,2 personas por cada 100,000 habitantes y de solo 5,6 en el caso de Aysén. Por sí solo, puede que no nos digan mucho esos números, pero sí en comparación con la región metropolitana, porque aquí la tasa es de 207,8 casos activos por cada 100,000 personas. Otros datos son, por ejemplo, la alta trazabilidad que se ha alcanzado de los casos. Llega, por ejemplo, en los ríos al 100% y en el caso de Aysén al 95%. ¿Cuáles son las medidas de desconfinamiento? Revisémoslas una vez más. Los cines y teatros podrán operar hasta el 25% máxima de su capacidad. Restaurantes y cafés podrán operar también hasta el 25% de su capacidad, que es una medida similar, por ejemplo, a la que se implementó hace poco en España y en otros países europeos. Se podrán agendar ahora también cirugías electivas, eso sí, las no críticas. Y también se permiten eventos deportivos, eso sí, con límites, de máximo de 10 personas en lugares cerrados y hasta 50 personas en lugares abiertos, eso sí, sin público. Los adultos mayores sobre los 75 años podrán ahora salir a caminar una vez al día, eso sí, con el permiso correspondiente. Sin embargo, en ambas regiones se establece un cordón sanitario, precisamente para que todas estas medidas de desconfinamiento puedan mantenerse en el tiempo. ¿Cuántas personas están incluidas en este plan? Alrededor de 513.000 habitantes, sumando así a las dos regiones, que equivalen al 2,6% de la población nacional, que diríamos lo mismo es que uno de cada 38 chilenos empieza entonces así con este desconfinamiento. Nosotros teníamos delivery. Para muchos era un día muy esperado. No vende mucho, nos ayudó a pasar esta mala racha. Pero para otros es un momento que les produce incertidumbre y temor. Yo esperaría que, no es cierto, que pasara un poco más porque esto yo creo que va a ser peor. El desconfinamiento gradual en la región de los ríos ha generado visiones contrapuestas sobre la medida, al punto que no pocos piensan, tal como ocurre en Aysén, que la región y particularmente su capital, Valdivia, se están convirtiendo en una especie de conejillo de indias para evaluar los procesos de desconfinamiento. Es un poco acelerado todo lo que está pasando con el tema de Valdivia, que como la gente está diciendo que es como una ciudad de prueba. Siento que es un premio a las regiones de los ríos y Aysén que han sabido combatir la pandemia y hemos superado el tema. No somos conejillos de indias. Esto no es un experimento, ni son conejillos de indias. Actuemos con positividad, con visión de futuro. Veamos esa luz pequeñita al final del túnel, aunque sea pequeñita. Y a lo mejor se apaga. Y si se apaga, obviamente que daremos marcha atrás. En la práctica lo que ocurrió con esta medida es que aquellos locales como cafés y restaurantes pueden volver a atender público en su interior, pero con un aforo limitado a un 25% de su capacidad total. Además, hay exigencias en cuanto a implementos de sanitización y, por cierto, de protección para quienes trabajan en estos recintos. No hacer, digamos, los restaurantes, los cafés, los que van a permitir que el número de contagiados aumente. Yo diría que no. Vamos a pedir al público que nos respete en el sentido de todas las medidas que estamos tomando. Si esto funciona, ojalá fuera para otras regiones. El no cumplimiento de las medidas exigidas por la autoridad sanitaria podría implicar un sumario para el local. En parte por eso, y también por la preocupación que existe, no todos quisieron abrir este lunes. Entendemos que esto también tiene alguna etapa de reversibilidad. O sea, si esto no funciona, de aquí a un par de semanas pudiera revertirse. Pero preferimos quedarnos en la derecha al frente e ir viendo cómo funciona quienes lo están haciendo, quienes se han atrevido a hacerlo, porque también es una inversión. Solo en la región de Los Ríos, la Ceremi de Salud tiene un registro de 650 cafés y restaurantes. De cada uno se debe calcular el aforo máximo permitido en el caso que quieran abrir al público de manera voluntaria. Bueno, este es el café de la última frontera. Es un local tan tradicional y querido en esta ciudad que muchos valdivianos hicieron compras a futuro para poder apoyar al bar en este momento. Hoy se sostienen con ventas para llevar, mientras su dueña está viendo cómo poder implementar las exigencias sanitarias. Que le permitan reabrir. Ojalá, ojalá. Lo más pronto posible, porque realmente esto ya no da para más. O sea, yo estoy súper abrumada con problemas. Claro. Pero requieramente saldremos. Más allá de restaurantes y cafés, el resto de las actividades en Valdivia y la región continúan tal como hasta ahora, salvo que desde hoy es obligatorio el uso de mascarillas en todos los lugares públicos, no solo en recintos cerrados, y se terminó la cuarentena obligatoria para mayores de 75 años. De todas formas, y pese a las visiones contrapuestas sobre esta medida de desconfinamiento, si hay algo en lo que coincide en los valdivianos, es que en general la comunidad ha sido responsable con la prevención del contagio. Esperan que esa disciplina demostrada hasta hoy se mantenga, para evitar que esta reapertura parcial pueda traer consigo un rebrote. Gracias por ver el video.